La lesión en la rodilla derecha, diferente a la que sufrió en la rodilla izquierda hace apenas un año de Edder Militao, que ha sido informada por los servicios médicos del Real Madrid, como rotura de ligamento cruzado anterior y ambos meniscos, es sin duda una lesión grave. Los estudios médicos señalan que entre un 12 y un 15% de los deportistas pueden sufrir sucesivamente lesiones en ambas rodillas del ligamento cruzado anterior. Hay factores propios de la estructura de la articulación de cada individuo, así como de su morfotipo, que condicionan esta tasa elevada de lesiones coincidentes. Se trata de una lesión grave especialmente por el hecho de que se añaden las lesiones meniscales, lo que condiciona una sutura de las mismas que sin duda alargará el tiempo de recuperación del futbolista. Aún así, el pronóstico es optimista ya que la ciencia médica tiene hoy soluciones más que aceptables para este tipo de lesiones.